Tú tienes la culpa Tú eres la causante de mis sufrimientos Ya no valgo nada, me estoy acabando Soy todo un fracaso Tú tienes la culpa Tú eres la causante que yo andé tomando ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me haces menos? Si sabes que te amo Pero si quisieras que cambie de vida Con unas palabras me serían bastantes Dime que me quieres y dime que me amas Y estaré jurado en el mismo instante Tú tienes la culpa Tú eres la causante que yo andé tomando ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me haces menos? Si sabes que te amo Pero si quisieras que cambie de vida Con unas palabras me serían bastantes Dime que me quieres y dime que me amas Y estaré jurado en el mismo instante Dame que te amo Y estaré jurado en el mismo instante Dime que te amo Gracias.